Y la palabra que el Señor me ha puesto hoy para compartir se titula Hágase todo como ofrenda para Dios Y he estado indagando, pidiendo al Señor guianza Y durante toda la adoración estuvimos hablando del único que merece gloria Del único que merece honra, de quien debe ser exaltado, del majestuoso, del grande, del grandioso Y yo decía Jehová por favor pon todas estas bolas que están allí dando vuelta en la cabeza Ponlas en orden para yo poder comunicar a mis hermanos lo que mi corazón tiene Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3 El versículo 17 Y comenzaremos acá A ver hasta donde Dios nos lleva Colosenses 3.17 Dice y todo lo que hacéis ¿Cuántas cosas? Todo lo que hacéis Sea de palabra o de hecho Hacedlo todo en el nombre de Jesús Cuando dicen el nombre de Jesús Es a Él, a quien tiene que verse Dando gracias a Dios Padre Por medio de Él Todo lo que usted haga Sea de palabra o sea de hecho Hágalo todo en el nombre de Jesús Para traer gloria a Jesús Para levantar su nombre Para levantar su nombre Todos nosotros en alguna capacidad En algún tiempo En su trabajo En algún lugar Todo lo que tiene empresas Negocios O si usted trabaja a ciertos niveles En una empresa El ministro El ministro está en la iglesia Para ministrar las cosas de Dios Pero como ministro Como mayordomo Como trabajador Como hacendado Como lo que sea Todas esas cosas indican Que usted tiene Alguien por encima Que le dice a usted Cómo hacer las cosas Y qué se espera Que usted haga Con lo que se le ha delegado Muchas veces Es muy fácil Ver los empleados Tomarse el puesto Del dueño Y yo no sé Si alguna vez Usted ha dicho Pero parece que La cosa es de Él Porque se comportan De una forma Que son los dueños Y yo quiero decirte Que en cierta En cierta razón Eso no está mal Porque es necesario Que lo que se le da A usted a cuidar Usted lo cuide Como si fuera suyo Pero entendiendo Que no es suyo Los que trabajan En el banco Tienen que cuidar Ese dinero Como si fuera de ellos Porque tienen que dar Un reporte Ese dinero Pero ese dinero No es de ellos Ese dinero Es de todo el que Depositó algo En el banco Pero ellos Tienen que comportarse De esa forma Estaba viendo Un video esta semana Donde una señora Estaba encargada De una puerta En un concierto Que estaban dando Y Venía entrando Una persona Y ella lo paró Digo Hey usted no puede Pasar por aquí Entonces le enseñó La credencial Y era uno de los músicos Que iba a tocar Y ella le dice Ah perdóneme Y dice no, 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 no Usted está haciendo su trabajo Y yo quiero darle las gracias Por hacer bien su trabajo Es importante amados Que reconozcamos Que nuestro trabajo Tiene que ser bien hecho Amén Porque al hacer bien tu trabajo Tú le traes gloria A quien te puso a trabajar ahí Y todas esas cosas Nos tienen que indicar A nosotros O dejarnos ver Que hay alguien por encima Que tiene que verse En todo lo que hagamos Recuerdo hace muchos años Escuchando un mensaje De un siervo de Dios De como a él Se le Encargó algo Que para él Era demasiado grande Él acababa de salir Del seminario Entonces había un Un predicador Muy famoso En esta nación Que iba a hacer Una campaña Esa de sanidades El hombre Era muy reconocido Entonces El hombre se enfermó El que iba a sanar Se enfermó Y le han dicho A este muchacho Que acaba de salir Del seminario Que sustituya A este hombre Cuando él llega allí Le estoy repitiendo Lo que escuché A él contar Dice Cuando yo llegué allí Y vi a este montón De gente Con sillas de ruedas Y tal Y digo ¿Y cómo yo voy a hacer esto? Y si preguntándome yo ¿Cómo voy a hacer esto? Escuché la voz de Dios Que me dijo ¿Y eres tú Quien vas a hacer algo aquí? ¿Y eres tú Quien vas a sanar A nadie aquí? ¿Eres tú Quien vas a hacer la obra? Porque hemos llegado Al punto Mis amados Que los encargados Del trabajo Nos hemos llegado A creer dueños De la empresa Alguna vez Yo sé que usted Ha habido A un lugar de esto Cuando usted Cuando llega Tiene que entregar La llave A alguien Que le estacione Su carro Y usted llega Y usted abre La puerta Y hay alguien allí Que coge la llave Y va Y le estaciona El carro Y usted Le dio la llave De su carro Pero eso No significa Que usted Le dio el derecho De coger ese carro Y irse para la calle Esas llaves Le fueron dadas Para una cosa ¿Y eso fue qué? Estacionar el carro Más nada Vuelvo y le digo Usted Voluntariamente Le dio las llaves Pero no le autorizó A más nada Que estacionar El vehículo Ahora Se han visto Muchos casos En que estos muchachos Especialmente Si le dan un carro A esos deportivos Cogen esos carros Y se van con ellos Hace unos cuantos meses Un señor allí Fue a Manhattan A un restaurante Muy famoso Y entregó las llaves Y le fueron A estacionar el carro Y sucede Que él tuvo que irse Antes de lo que se percibía Era el tiempo Que iba a salir Y cuando llegó Al estacionamiento Su carro no estaba Y nadie quería darle A él Razón De donde estaba Su carro Pero a los 20 minutos Ahí viene el muchacho Del estacionamiento Con su carro Se fue a dar Un paseito Por la ciudad Quizás enseñarle A sus amigos El carrazo Que tenía El problema Era que ese carro No era de él Ni él estaba autorizado A estar en la calle Con ese carro Y se metieron En tremendo problema Lamentablemente Mis amados Muchos de nosotros Nos tomamos La libertad De hacer nuestro Lo que no es nuestro Y hasta de actuar Como si de verdad Fuera nuestro Muchos de nuestros Compatriotas Cuando van A nuestras naciones Quieran ir A demostrar Allá Lo bien Que están aquí Y yo no sé Si usted conoce De ciertos Que han ido allá Y hasta rentan Prendas Y van con las manos Llenas de anillos Y cadenas Por todas partes Para enseñar Que son de ellos El problema Es que llegan allá Y allá se las roban Y entonces Mis amados Tienen tremendo problema Porque no solamente Se descubre Que no era de ellos Ahora tienen que pagarlas Como si fueran Y hay tantas cosas Tantas cosas Que nos caen A nosotros En las manos Que están En nuestras manos Para nosotros Guiarlas Para guardarlas Para cuidarlas Para tener cuidado De ellas Y sin embargo Las tratamos Como si fueran Nuestra propia De propiedad nuestra La iglesia Y esto lo digo Con mucho dolor Nos hemos dedicado A levantar tanto A los instrumentos Que nos hemos olvidado Que un instrumento Sin músico No hace absolutamente nada Este altar Está lleno de instrumentos Y hace unos minutos Atrás Se oían melodías Preciosas Salir de ellas Óigame Que lindo Sonaban Esas adoraciones Pero ahora Es escandaloso El silencio Porque no hay nadie Tocando esos instrumentos No importa De cuan gran calidad Sea el instrumento Si no hay un músico Que lo toque Nada hace Nada hace Hay un violín Muy famoso Se llaman Los Stradivarius Que dicen Que ese es el violín Que mejor suena Pero por más caro Que sea Más famoso Que sea Si no hay un músico Que lo toque Nada sale Hay pianos Hay pianos De mucha calidad Y usted dice Un piano Es un piano No pero no es así Hay pianos Que de usted Escuchar la nota Usted sabe La calidad del piano Y el que sabe De música Wow Ese es un piano Y hay maestros Que se sientan A un piano Y desde que tocan Ya se sabe Que el hombre Es buen músico Pero el piano solo No le sale Ni una nota Y los siervos De Dios No son más Que instrumentos En las manos De Dios Lamentablemente Comenzamos A darle fama A levantarlos tanto Que llega un momento Que se creen Que ellos tocan solos Yo no sé Si usted se acuerda En los años 80 Se levantó Un movimiento evangelístico Pero una cosa Preciosa Por todos los canales De televisión Había evangelistas Predicando Y hubo uno Muy famoso Que mire La gente dejaba De ir a su iglesia Para ir a verlo Y era una cosa Muy grande Pero un día Todo lo que se había Levantado Se cayó Y el instrumento Por mucho tiempo Se apagó Porque sin Dios Ningún siervo Hace absolutamente Nada Estuve meditando Mucho Créame que Lo que estoy hablando No lo estoy hablando Con placer Sino con mucho dolor Porque todo eso Se refleja en nosotros La iglesia es una Y todos los siervos De Jehová Somos uno Y lo que se refleja En una parte De la iglesia Se refleja en todos Y esto No lo digo Con ningún interés De separarnos A nosotros De los demás Somos parte De un solo cuerpo Mis amados Hay una sierva De Dios En esta nación Muy reconocida En el ámbito americano Ella Tiene un don profético Una predicación Es un don Pero precioso Y Yo antes Tenía una compañía De cable Y allí había un canal Donde casi siempre Estaba ella Y yo la veía mucho Y me gustaba La forma Como predicaba Y como profetizaba Pero precioso Pero hace Unas cuantas semanas O un par de meses atrás Yo estaba Mirando las noticias Y vi el nombre de ella Digo ¿Qué habrá pasado con ella? Y me puse A leer la noticia Y de verdad Mis amados Que me dio pena Me dio pena Porque Una persona A la que yo Tenía tan alta estima Verla haciendo Lo que estaba haciendo Me entristeció Sucede que Mi hermanita Como le dije Tiene un don Precioso Ora Así como el pastor Y lo que estoy diciendo Amado Lo digo porque yo quisiera Poder orar así Pero De repente Mi hermana Está haciendo un curso De oración intensiva Y está cobrando 1500 dólares Para enseñar Ahora Yo quisiera que usted Si yo me pongo El micrófono aquí Para que usted viera Como late mi corazón Usted sabe Que cuando salen Ciertas cosas Y se entera la prensa Pues quedamos Todos en vergüenza Entonces la prensa Se enteró Y enseguida Mandaron a alguien Que la acogió La acorraló Que ya venía saliendo De un sitio Y le preguntó Cómo era posible Que ella estuviera Cargando 1500 dólares Para enseñar a orar Y ella Muy fervorosamente Le dijo Yo no estoy enseñando Una oracióncita Yo aquí estoy enseñando A orar fervorosamente Para que las cosas sucedan Me entristecí mucho Al escuchar eso Porque quiere defender Algo que es indefensible Y yo me preguntaba ¿Quién le enseñó A ella a orar? Cuando ella iba creciendo En los caminos del Señor O sea que salió De seminario O donde sea ¿Quién le enseñó A ella a orar? ¿Le habrán cobrado 1500 dólares Para enseñarle? Y eran 1500 dólares Por persona Me dolió Me dolió Porque queremos hacer Nuestro Lo que es de Dios Queremos pretender Que es nuestro Lo que Dios nos da Y que las cosas Si no se hacen Como yo digo No son efectivas Nunca me olvidaré El día Que yo salí por aquí Un martes Por la noche Y el pastor Y el pastor Iba saliendo En su carro Y me llama Patricio Ven acá Y yo Sí pastor Y me dice Oye Yo quiero que tú Te hagas cargo De un turno De intercesión Y yo Y yo Y mi madre Un hombre que ahora Dos minutos Y no sabe que decir Ahora le quieren dar Tres horas Le dice Pastor Si el Espíritu Le da confirmación Aquí estoy yo Y la primera vez Que me tocó Vine con Como con Siete o ocho Tarjetitas de estas Llenas Por todos Los dos lados De cosas Para orar Dagoberto vino Conmigo creo Y comenzamos La oración Y en dos minutos Se me habían acabado Las seis tarjetitas Y ahora Entonces me di cuenta Que no soy yo Si no es Dios en mí El que hace la obra Y comenzaron a fluir Comenzó a fluir Y ahora tres horas Se van así No se da cuenta Y cuando usted hace así Ya wow Y usted cree Que yo me voy a atrever A decir no Porque yo sé Sabiendo yo Quien soy yo Si no fuera Porque Dios Ha tocado este instrumento Este instrumento No pudiera levantarse De una silla No pudiera levantarse De una silla Todo lo que haga Todo lo que usted haga Todo lo que usted haga Hágalo En el nombre De Jesús Para que Él se vea A través de lo que usted haga No para que se vea usted Porque Dios sabe Cómo apagar las velitas Que quieren encenderse solas Ninguno de nosotros Estuviéramos aquí Si Dios no nos hubiera traído Ninguno 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 de nosotros Hubiéramos conocido de Dios Si Dios no nos hubiera Conocido nosotros primero Ninguno de nosotros Pudiéramos levantar la voz Si Dios no nos las hace levantar No hay en nosotros Nada Que podamos presentar Y decir aquí está lo mío Si lo mejor Que nosotros tenemos Delante de Dios No es más que un trapo De inmundicia Lo que sucedió esta noche Sucede en otros lugares Y enseguida están diciendo Que fue que fulano Que sea aquello Y a veces a mí Hasta me da vergüenza Escuchar Las cosas que se dicen Las exageraciones Yo hice una campaña Y se convirtieron Que si yo cuanto Y todas las cosas Y se levanta tanto El siervo Que estuvo en la campaña Como si era por su poder Que se hicieran las cosas Y no entendemos Que todo 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 lo que sucede Viene del cielo ¿Usted ha escuchado la frase En la oración hay poder? ¿La he escuchado? Permítame decirle algo Que quizás a usted No le caiga bien Pero en la oración No hay ningún poder En el Dios Que escucha tu oración Ahí está el poder Y amados Vuelvo y les repito Yo admiro Y le pido a Jehová Que me enseñe a orar Como ora este hombre Pero no para levantarlo A él Sino al Dios Que le revela a él Cómo orar Porque como profeta Él comienza a orar Y de la oración Se va a la profecía Y por ahí va Recuerdo el pastor Piccolo La primera vez Que vino acá Nos contó Que cuando lo invitaron A él Por primera vez Allá a Bolivia Le dijeron que orara Por la comida Dice Piccolo Y dos horas después Tuvimos que recalentar todo Porque el don Comienza a fluir Y usted ve a Dios Hablar Y comienza la palabra A salir Yo no estoy en contra De que se ore De esta forma De la otra Al contrario Quisiera yo poder hacerlo Lo que quiero Comunicar Mis amados Es que todo Tiene que traer Gloria a Dios Absolutamente todo Nada, nada, nada Tiene que reflejarse En nosotros Mientras cantábamos Me vino La expresión De aquellos Que fueron Donde el Señor Dijo En tu nombre Hicimos Yo no sé Si usted lo ha leído El Señor dijo En aquel día Vendrán algunos Y decían En tu nombre Hicimos esto Esto y aquello Y la palabra Hicimos Me resonó Porque estábamos Cantando De que el Dios Es digno Y que los ángeles Y los ancianos Están allí Diciendo que el es digno Y allí no hay nadie Diciendo yo hice Yo hice Yo hice Y allí está todo el mundo Diciendo tú hiciste Tú hiciste Tú hiciste Tú hiciste Tú hiciste Tú hiciste Es por tu sangre Que estamos aquí Es por tu sacrificio Que estamos aquí Nadie en el cielo Va a decir yo hice El único Que tiene que ser Levantado Y que merece Gloria Es Él Él es el único Que ha hecho El único Que ha hecho Es Él Apocalipsis Porque tú Por tu sangre Por tu sangre Y es precioso Cuando se adora a Dios Y se entiende Que es a Dios Que nuestra adoración Es Él Que el motivo De nuestra adoración Es Él Que estamos aquí Por Él Que ninguno De nosotros Se levantó Hoy salió Hizo lo que hizo Y dijo Me voy para la iglesia Porque le dio la gana Porque Él Te inquietó a venir Él Todo es Él Ve conmigo a Mateo Capítulo 6 Yo recibo Todos los días En la aplicación Que tengo De la Biblia Un versículo Y en el último mes Me ha salido Como 7 veces El capítulo 6 De Mateo Ellos ponen Un versículo allí Pero yo no leo El capítulo completo Y es Impresionante Como Dios Te habla Y constantemente Te sigues repitiendo Las cosas Capítulo 6 Verso 1 Dice Guardado De hacer Vuestra justicia Delante De los hombres Para hacer ¿Qué? Vistos de ellos De otra manera No tendres La recompensa De vuestro Padre Que está en los cielos Guardes usted De presentarse A usted Como la Última Coca-Cola Del desierto Cuando pues Des limosna Dice ¿Qué? No hagas Tocar trompeta Lamentablemente Lo que más Se escucha Entre los siervos De Dios Es la trompeta Que suena Su nombre Y nosotros Que le hacemos El eco No hagas Tocar trompeta Delante de ti Como hacen Los hipócritas En las sinagogas En las calles Para ser alabados Por los hombres De cierto Os digo Que ya tienen Su recompensa Mas cuando tú Des limosna No sepas Tu izquierda Lo que hace Tu derecha Para que sea Tu limosna En secreto Y tu padre Que te ve En los secretos Te recompensará En público Y cuando ores No seas Como los hipócritas Porque ellos Aman el orar En pie En las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser visto Por los hombres De cierto Os digo Que ya tienen Su recompensa Mas tú Cuando ores Entra en tu aposento Cierra la puerta Ora a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que te ve En los secretos Te recompensará En público Hay un peligro En las formas De hacer las cosas Yo les voy a enseñar Cómo orar Intensamente Entonces Le va a decir Usted tiene que hacer Así 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 Y asá Y el día Que no se puede hacer Así 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 Y asá Entonces No se puede orar Intensamente Estaba editando En esa palabra Entra en tu aposento Y hay muchas personas Que dicen Que usted tiene que tener Un aposento Y si usted vive En un estudio Allí ni aposento hay Es todo Abierto Entonces No puede entrar En un sitio Y orar Usted sabe Donde yo he orado Más intensamente Que en ningún otro sitio En mi casa En el baño Allí han sido Mis oraciones Más intensas En el baño Me despierto Y me tiro Voy a la sala Y me tiro allí Frente al sofá Yo tengo Un oficina En el basement En el sótano Pero para llegar allí Tengo que dar Un montón de vueltas Bajar dos escaleras Y me Es más fácil Tirarme a orar En el baño Allí estoy solo Allí no hay nadie Todo el mundo está durmiendo Yo estoy solito allí Y allí yo le expreso A Jehová Y le vacío Mi corazón Y he recibido De Dios Respuestas a cosas Que a usted Quizás Le parezcan Me da loca En una ocasión Me quedé Sin automóvil Y estábamos Con las niñas Yendo a la escuela Que quedaban Más o menos Como una milla De la casa Yo tenía Dos automóviles Le regalé uno A mi hija Y tan pronto Le di esa a mi hija Se me dañó El que yo tenía Y me vino Enseguida Esa vocecita Que sabe llegar A incitarte A hacer cosas Y me dijo Pero tú tienes Un carro Dile que te lo Entregue Y como voy yo A decirle a ella Dame mi carro Y después Cristo te ama Y duramos Tres meses Sin carro Pidiendo Carros prestados En ese tiempo Yo estaba Atendiendo La iglesia En New Jersey Cuando comenzaba Entonces yo tenía Que atender Allá Aquí daba clases A los muchachos Salí de aquí Y todo era Con carros prestados Pero te digo Una cosa Nunca me faltó Un automóvil Para yo venir A la iglesia Ni para atender Mis asuntos A mis hijos Nunca le faltó Alguien que los llevara Y alguien que los trajera De la escuela En medio de todas Las cosas Jehová nunca dejó De proveer Y un día Me levanté Por la mañana Antes de irme Para el trabajo Y estoy allí En el baño Tirado frente A la bañera Llorando Y digo Jehová Jehová Tú me has traído A mí hasta este lugar Me has levantado Demasiado rápido Y yo no sé Ni siquiera Que llego aquí Pero Tú nos has enseñado Muchas veces Nos has hablado De que el automóvil Es una señal Del ministerio Y ahora mismo Yo no tengo Un automóvil Y yo necesito Un automóvil Para moverme Pero Tú eres quien sabe Todas las cosas Me paro Y me fui Yo no hice 15 horas De Si usted ora Yo no estoy en contra De hablar en lengua Yo también las hablo Ni me hice 15 días de ayuno Y nada Esa fue mi oración Yo necesito un carro Tú sabes que yo lo necesito Y me fui Se fue viernes Por la mañana Yo llegué el domingo A un sitio Y alguien me dio un sobre Con 15 mil dólares Y me dijo Cómprate un carro Entonces yo buscaba A mi mamá Que vivía en Queens Mi mamá Mi hermana Y dos hijos de ella Yo iba de New Jersey A ella Los recogía Y veníamos acá Entonces necesitaba Un carro grande Porque eran nueve personas Yo le expuse Al señor Lo que yo quería Mi cuñado Que compra Y vende carros Me llama Del sitio Donde él estaba Y me dice Muchachos Aquí están esos carros Que tú quieres Por un montón Pero Yo le había dicho Al señor Yo voy a poner Este dinero ahí Si es tu voluntad Que yo compre carros Tú vas a tener que hablarme Y si no Se va a quedar ahí Y cuando él me llamó Yo le dije Bueno si está bien Gracias Me alegro que haya muchos Pero Dios no me ha dicho Que compre Pero mira muchachos Yo lo voy a comprar No, no, no No compre nada Dios no me ha dicho Que compre Una semana después Estaba yo en la iglesia De New Jersey Voy de camino Para mi casa Y el señor me habló Y me dijo Compra el carro Llegué a mi casa Y le voy a decir A mi esposa El señor dijo Y ya me dijo lo mismo El señor me dijo Que es tiempo De comprar el carro Amén Llamo a mi cuñado Y le digo Bueno vamos a comprar el carro Cuando vamos a buscar el carro Nada más habían dos De lo que estábamos buscando La semana anterior Había un montón Esta semana Habían dos Uno de ellos No me gustó Por la forma que tenía Y yo había hecho Mis investigaciones Y lo que yo estaba buscando Ya lo tenía Bien específico Habían dos Uno No era Vimos el otro Wow Exactamente lo que yo quería Pero exacto El motor La condición Todo Me pregunta la persona Que nos llevó ¿Cuánto que tú tienes? Digo Bueno yo tengo 15 mil dólares Y me dice Con 15 mil dólares Tú no te llevas este carro Digo bueno A mí quien me manda a comprar Fue Dios Si es mío Es mío Y si no Nos vamos Y me dice Bueno como aquel otro carro Está en la línea B Y este está en la C ¿A qué le va a pasar primero? De acuerdo a como pase el otro Pues ya más o menos Cuando vino el otro vehículo Llegaron a 16 mil 400 dólares Si no lo vendieron Porque querían más dinero Y él me mira Y me hace Hmm Y yo le digo Cuando entran El otro Nadie Quería poner un centavo Comenzaron ofreciendo El 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 que está en la subasta Comenzó en 25 mil Y baja 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 Ya van en 12 Entonces el muchacho Que estaba Que fue conmigo Él ofreció Dice Si lo siguen bajando Lo van a sacar Y no lo van a vender Entonces ofreció A los 12 Y ahí comenzaron a subir Y se me entró alguien más Y llegaron a 14 mil 400 dólares Y ahí pararon No 14 mil 100 Y ahí pararon Entonces la persona Que estaba vendiendo el carro Dio que quería más dinero Y yo fui a hablar con él Y le pregunté ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero tú quieres? Y yo bueno El carro no es mío Yo lo estoy vendiendo por alguien Déjame llamar a la persona Entonces me dieron un papel En el que me dan dos horas Para darme un precio A los 45 minutos Fuimos a preguntar Oh sí, sí, sí Ya aquí está Mira Ellos quieren 14 mil 600 dólares Yo le dije Le doy 14 mil 400 Y me dijeron No, 14 mil 600 O no hay venta Y digo Ok Ese carro vale mucho más que eso So Le dimos los 14 mil 600 Amados ¿Cuánto dinero fue que me dieron Para comprar el carro? 15 mil Hay 14 mil 600 Del carro En la subasta Nos cobraron 300 dólares ¿Cuánto van? 14 mil 900 El carro tenía un fallito Lo llevaba el mecánico Y me cobraron 100 dólares Con exactamente el dinero Que el señor me proveyó Estaba el carro Estaba el carro que yo quería En las condiciones que yo quería En mi casa Amén Hacen 11 años Y todavía no era ahí Jehová es bueno Y usted cree que yo voy a decir Que eso sucedió Porque yo oré de tal forma Porque me tiré en el pie No mi amado La palabra de Dios dice Que sus oídos están atentos Al clamor de sus hijos No es porque usted Ore de esta forma Porque ore de esta forma Es porque Jehová es el que actúa Ahora Imagínense que yo fuera por ahí Y decir No porque yo oré así Y el señor me escuchó Entonces todo el mundo Me va a preguntarme ¿Cómo fue que usted oró? ¿Y usted se puso así? ¿O estaba así? ¿Cómo? Porque somos formistas Y enseguida Desde que nos dicen ¿Cómo? Entonces queremos hacerlo Todo así Porque eso le trabajó A alguien Y allí vienen los problemas Porque entonces vienen A tocar las trompetas No porque yo oré Y me pasó Entonces todo el mundo Tiene que orar como yo Tocar las trompetas Para que todo el mundo Vea como yo oro Si hago algo Todo el mundo Tiene que saberlo Para que se sepa Que yo lo hice Y eso abunda mucho Yo era miembro De una organización Amados Y ellos hacían sus Reuniones anuales De distrito Yo no entendía Lo que estaban haciendo Hoy me avergüenzo De esas cosas Donde iban las iglesias A dar un reporte De todo lo que hacían Durante el año ¿Cuántos huevos Habían repartido? ¿Cuántas? Digo Dios mío ¿Qué es esto? Usted lo cree así Usted no se ríe Pero amados Ese era el reporte Repartimos tantos huevos Repartimos cuantas cosas ¿Dónde está Lo que Dios te mandó a hacer? Y estamos constantemente Buscando cómo Cómo hacer las cosas Cómo Él ora Cómo Él hace Qué hizo Cómo Si alguien Llegó aquí Y alguien se puso De rodillas acá Hizo así Le puso la mano Y el hombre se sanó Enseguida Todo el mundo Quiere que se rodea así Y comenzamos A levantar la gente Yo recuerdo Cuando terminamos Los cultos Usted se acuerda Pastor Cuando nos ponían aquí Los ancianos Estamos aquí Cuatro o cinco ancianos Pastores para orar Y nadie venía a nosotros Y el pobre pastor Allí con quince gente Porque si no era el pastor Que oraba por ellos No Y a veces la gente Venía allá lista Para que el pastor orara Y el pastor decía Jehová Bendiga Jehová Se hizo la cosa Delo ya por hecho Y la gente se enfadaba Porque el pastor No le puso la mano Oren amados Oren por nosotros Para que no se nos vea A nosotros nunca Para que nunca Se nos vea a nosotros Si no se vea La obra de Dios En esta casa Y en toda su iglesia Porque queremos Que las cosas Se hagan como yo quiero Y Dios decide Hacerla como Él quiere Hubo una persona Muy conocida En su ambiente Llamado Naamán ¿Usted la ha oído hablar? Era un tremendo soldado Era un hombre De gran valor Para su reino Tremendo Un general del ejército Pero tenía un problema El hombre era leproso En aquellos tiempos Tener lepra Era una sentencia Mortal Y una muchachita Que trabajaba en su casa Esclava Que habían llevado Le dijo En mi nación Hay un profeta De Dios Que Dios usa Ve donde él Y el cielo Era por ti Te sana Y el hombre llegó Y fue Indagó Y cuando llegó Frente a la casa Del siervo de Dios Vino allí Con todas sus cosas Y cuando Cuando el siervo de Dios Le mandó Uno a sus criados Que le dijera Métate en Jordán Siete veces ¿Usted la ha leído? Segunda de Reyes Capítulo 5 Por favor Segunda de Reyes Capítulo 5 Verso 9 Y vino Namán Con sus caballos Y su carro Y se paró A la puerta De la casa Del liceo Vino con Todo su séquito Porque el hombre Vino preparado Verso 10 Entonces El liceo Le envió Un mensajero Diciendo Ve y lávate Siete veces En el Jordán Y tu carne Se te restaurará Y serás Limpio ¿Cuál fue la instrucción? Lávate en el Jordán Siete veces Y vas a ser limpio Verso 11 Y nada más Se fue como Enojado Se fue enojado Y aquí Yo para mí Él va a salir Saldrá Él Luego Y estando Y estando de pie Va a coger Él tenía ya todo En su cabeza Él va a orar A su Dios Y me va A alzar la mano Y va a tocar El lugar Yo no sé Yo no sé si usted sabe Vete al Jordán ¿Por qué tú viniste? ¿Por qué tú viniste? Porque Él dijo Que los ríos De mi nación Son mucho mejores Que el Jordán Está un río sucio Pero no es como Tú quieras Hacer las cosas Es como Dios Ha decidido hacerlas Y a veces Dios te habla a ti De la forma Que tú nunca Te imaginaste Que te iba a hablar Y el hermanito Que tú nunca creías Que iba a decir Una palabra Que iba a tocar Tu corazón Viene y te la da Por eso mi amado Cuando tú vengas A buscar a Dios Ven a buscar a Dios Con un corazón abierto Dispuesto a que Él haga lo que Quiera hacer Que Él te hable Como te quiera hablar Que cuando Dios Hable Tu corazón Esté atento Y tu oído Esté allí Para oír Lo que Dios dice Porque aunque El hermanito No te caiga bien La palabra No es del hermanito La palabra Es de Dios Pero tenemos ya Las cosas listas Que es lo que Vamos a hacer Como es que Se van a hacer Las cosas Y entonces Los siervos Que Dios usa Se llega el momento Que comienzan A elevarse Y es lamentable Pero es así Y comienzan ellos A creerse Que son ellos Los que están Haciendo la obra Yo fui una vez Invitado A ir a una De estas Cruzadas Y fui Y desde allí Dije Jamás vuelvo Porque lo que vi Fue mucho levantamiento De hombre Lo que vi Fue mucho Auge A favor Del siervo Y todo era Fulano Y fulano Y fulano Y fulano Eso allí Estaba lleno De autobuses Que venían De muchísimos Estados alrededor Buscando Que el hombre Hiciera Yo no estoy negando Que Dios use A sus siervos Eso no es lo que Estoy diciendo Lo que estoy diciendo Cuando nosotros Comenzamos a poner La mirada En el siervo Entonces estamos Complicando La obra de Dios Con ese siervo Y le estamos Haciendo un daño Terrible No pongan La mirada De ninguno De nosotros Miren Ni que yo vaya A su casa Y le ponga la mano Y se abran Todas las ventanas De los cielos Eso lo abrió Jehová No lo abrí yo No pongan La mirada en mi Yo no tengo Nada que dar Al contrario El que más necesita Soy yo Pero fuimos A ese lugar Amados Y jamás vuelvo A una cuestión de esta Porque lo que yo vi Fue levantar Levantar a este hombre Levantarlo 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 Y lo que más Me apenó De todo Fue la entrada Que el hizo A la A la tarima Abrieron El Estaba El coro Lo abrieron Por mitad Pusieron allí Una luz De esa Y salió El hombre Vestido De blanco Y aquello Se fue abajo La gente Aplaudiendo Dios mío En que estamos Y desde ahí Jamás Pero lo que más Me duele Es que él Se hacía parte De lo mismo Él nunca llamó La atención Él nunca dijo No, 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 no Se hacía parte De ellos Y desde aquel momento Jamás Yo jamás vuelvo A una cuestión De esas Porque nos gusta Tocar la trompeta Venía un avión De Ecuador Fui a Administrar Allí con uno De nuestros pastores Y cuando veníamos De regreso Viene una Una hermana Regalando Unos llaveros Que tenían Como una biblia Miniatura Versículos bíblicos Y lo va dando Y cuando me lo da Digo Gracias Dios te bendiga Y me dice Oh, tú amas a Dios Como yo le amo Y yo le digo Mi hermana Yo no sé Quien tú eres Yo no sé Como tú amas a Dios Y me dice Tú tienes que orar Y ayunar mucho Me dio la receta Enseguida Mi pregunta es Yo sé que hay que orar Y que hay que ayunar El problema es Cuando comenzamos A poner el ayuno Y la oración Como si fuera El resuélvelo todo El Dios ayuno Recuerdo una jovencita Que me preguntó Un día Pastor mire Que usted cree Acerca del ayuno Y hablamos un rato Y me dice Porque yo necesitaba Algo una vez Y dice Tres días de ayuno Y enseguida Me apareció Y yo le digo Mira Ahí está el peligro Más grande Porque como eso Te trabajó un día Entonces se convierte En la llave Para todos tus problemas Ten cuidado Que la forma No se convierte En la razón Porque quien hizo la obra No fue el ayuno Sino el Dios Que recibió tu ayuno El Dios que recibió Tu ayuno Fue el que hizo la obra No que tú te echaste Tres días sin comer Entonces no vayas tú A hacer una costumbre De que cada vez Que tú necesites algo Vas y te metes Tres días de ayuno Porque entonces El día que no te resuelva Jamás vuelves a ayunar Yo no sé Si usted me entiende Pero muchas veces Usamos las cosas Que Dios nos pone En la mano Y las mal usamos Y hacemos de ellos La costumbre Y eso nos va a traer Problemas tarde o temprano Salta al versículo 16 De Mateo 6 por favor Mateo 6, 16 Dice cuando ayunes No seas austero Como los hipócritas Porque ellos demudan Su rostro Para mostrar a los hombres Que ayunan De ciertos digo Que ya tienen su recompensa 17 Pero tú cuando ayunes Unge tu cabeza Lava tu rostro Para no mostrar a nadie Para no mostrar a los hombres Que estás ayunando Sino a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que te ve en los secretos Te recompensará en público Amados Aun en esto Hay un problema Porque lo hacemos en público Para que Dios me recompense Lo hacemos en secreto Para que Dios me recompense Y aun ahí Podemos cambiar La sazón De todas las cosas Yo no ayudo Para que Dios me recompense Yo me ayudo Para buscar el rostro de Dios Y yo oro Intercedo Para que Dios Haga su voluntad Entre nosotros Amén No para que Dios Me escuche en secreto Y me recompense Él lo hace Porque Él está atento Sus oídos están atentos En tu oración Y Él te recompensa Y Él quiere Darte lo que tú necesitas Pero no hagamos Una costumbre De las cosas Que son santas Para Dios Amén ¿Por qué usted dice Todo esto Pastor? ¿Por qué queremos Que nos vean? Los ministerios Están interesados En meter gente Y no le importa Cómo las metan No le importa Cómo traigan a la gente Se coge la palabra De Dios Se tejiversa Se coge la doctrina Y se hace Lo que sea Se predica Cualquier cosa De forma que la gente Esté alegre Para que venga Más gente Y decir yo tengo tantos Y el que tiene Que estar alegre En medio de tantos Está disgustado Y no quiere estar allí El único Que tiene que estar agradado Con lo que sucede aquí Se llama Dios Amén A Él es que tenemos Que agradar A Él es que tenemos Que hacer Lo que usted haga aquí Hágalo como una ofrenda Para Dios Ofrenda a Dios Tu adoración Ofrenda a Dios Tu alabanza Ofrenda a Dios El venir aquí Con una disposición Que quieras agradar A Dios Yo voy a la iglesia Tantas veces A la semana Y Dios está aquí Todos los días Una vez alguien Me dijo Ay hermano Y usted coge De New Jersey Para el Bronx Y no hay iglesia Cerca de su casa Tan lejos Que le queda Y yo le dije Ay mi hermana Tan lejos Que vino Y yo a buscarme A mí Usted tiene idea De donde vino Jesucristo A buscarme a mí Y yo voy a quejarme Por 10 o 15 millas Su asistencia Al culto Es una ofrenda Para Dios Nunca me olvidaré Cuando Dios nos reveló A nosotros Que la ofrenda Que se trae Es adoración A Dios Y por eso La presentamos A Jehová Y nos la ponemos Aquí Porque eso Es adoración Para Dios Y muchas veces He dicho Los hermanos Si lo que usted Va a traer Usted lo va a dar Con precipitación Porque me va a hacer Falta Mejor no la de Mejor no la eche Porque ya su ofrenda Que viene Va a contaminar Todas las demás Quédese con ella Tranquilo Un hermanito Me preguntó Ah eso de 10 Eso era en el Antiguo Testamento Eso es algo Entre tú y Dios Si tú no estás Convencido De lo que No dejes Ni un centavo Pongas en la ofrenda Porque si tú lo traes Tú lo vas a traer Para adorar a Dios Tu ofrenda Es una adoración A Dios No para que te vean Que tú Tu depositaste un sobre Adoración a Dios Escucho al apóstol Pablo Escribir a las iglesias Acerca de la ofrenda Y dice Cada uno de Como propuso En su corazón Y dice No No con tristeza Ni que Ni por necesidad Eso a mi me Me chocó Que de por necesidad Cuando el que está en necesidad Quiere que le den Y yo comencé Porque a veces Porque a veces Tenemos necesidad Que se nos Reconozca Que estamos dando Usted se acuerda Aquella vez Que Jesucristo Estaba allí En la sinagoga Y pasaron Todos los ricos A tirar allí Y pasó una mujer Y tiró Dos moneditas Me imagino Como lo hizo De modo que nadie Las viera Y que no sonaran Y se fue por ahí Y el Señor dijo Esa dio más que todos Porque es a Dios Todo lo que tenía Tu ofrenda Tiene que glorificar a Dios Cuando tú cantas Exalta a Dios En tu canto Mis amados En el altar Su adoración Tiene que levantar a Dios Tu exaltación Tiene que levantar a Dios Cuando tú adoras Levanta a Dios En tu adoración Ay pero que esa hermanita Canta desafinado ¿Y quién ha dicho a ti Que tu hermana Vino a cantarte a ti? Ella no vino a cantarte a ti Ella viene a cantarle a Dios Y el Dios Que ve ese corazón Que quiere adorarle Recibe Un cántico perfecto En Jesucristo Es que queremos vernos Yo quiero decirle A mis amados del altar Y por favor Yo no quiero tomarme El lugar del director De música Ni nada por el estilo Pero cuando Dios Levante a uno Alégrense Hace muchos años Atrás Dios dijo Que le iba a turnar Los ministros del altar Que iba a poner Un día a este Un día al otro No se enoje usted Si no lo pueden cantar Dele gloria a Dios Que Dios Puso a alguien más Porque hay más adoradores Adorando a Dios Hay más Más adoradores Levantando adoración a Dios Hay más músicos Levantando adoración a Dios Amén Yo quisiera Que el Señor Siguiera levantando Ministros Y más predicadores Para yo sentarme Ahí tranquilo A escucharlos ¿O usted cree Que yo estoy aquí Para exhibirme? Si usted supiera Cómo está mi cuerpo Si me pongo Pantalones anchos Que usted no me vea Temblando Esto es un compromiso Muy grande Subirse aquí arriba Esos dos escalones Son muy altos Eso lo he dicho Muchas veces Lo repito Subirse aquí Esto no es juego Hay ministros De muchos años Que cuando se suben aquí Lo confiesan Esto es serio Amén Porque Dios No está jugando Con nosotros Amén Dios aquí No vino a jugar Dios está en serio Con esta casa Amén Dios está en serio Con nosotros Amén Y lo que te está diciendo Oye mi amado Todo lo que tú hagas Para Dios Tráeselo como una ofrenda Que le sea agradable a Él Amén Amén Una ofrenda Que le sea agradable a Él A Él No a mí A Él Si tú danzas Danzale a Él Amén Lo que tú hagas Que traiga gloria A su nombre Amén Si oras Si ayudas a un hermano Si ayunas Si haces lo que sea Gloria a Él Amén Es precioso Cuando usted Puede ayudar a un hermano Y nadie sabe Que usted lo hizo Nadie sabe La cuestión fue Que se suplió La necesidad del hermano Y el hermano está contento Porque recibió Lo que necesitaba Él no tiene que saber Quién se lo dio Se lo dieron Y se acabó Pero a veces Queremos que se note Que fui yo Y yo quiero que tú veas Lo que sea tu Señor Cada vez que Él hacía algo Para la gloria de Dios Marcos capítulo 1 Verso 40 Marcos 1 40 Dice Al vino a él un leproso Rogándole en cada la rodilla Le dijo Si quieres puedes limpiarme Sigue mal Y Jesús Teniendo misericordia De él Le extendió la mano Y le tocó Y le dijo Quiero Sé limpio Así que Él hubo hablado Al instante La lepra se fue De aquel Y quedó limpio Entonces Le cargó Rigurosamente Y le despidió Luego Y le dijo Mira Escuche No Digas A nadie Nada Usted sabe Lo que era Sanar Un leproso De lepra En aquellos tiempos Un hombre Que era reconocido Por todo el mundo Que era leproso Porque por donde quiera Que él iba Tenía que entrar Boceando Inmundo 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 Y todo el mundo A correr Y ahora Es sanado De la lepra Y el que lo sanó Le dice No se lo digas A nadie Si no ve Y muestra A tu sacerdote Ofrece Por tu purificación Lo que Moisés Mandó Para testimonio De ellos Déjalo ahí Vea Marcos Capítulo 7 32 Te voy a leer Tres pasajes Para terminar Acá Se le trajeron Un sordo Y tartamudo Y le rogaron Que le pusiese La mano Encima Ellos querían Que le pusiera La mano Encima Y se lo tomó Aparte Le metió Los dedos En las orejas De él Y escupiendo Tocó su lengua Y levantando Los ojos Al cielo Gimió Y le dijo Efata Es decir Sea abierto Al momento Fueron abiertos Sus oídos Y se desató La ligadura De su lengua Y hablaba bien Y les mandó ¿Qué? Que no se lo Dijesen A nadie Pero cuanto más Le mandaba Tanto más Lo divulgaban Y Lucas Capítulo 8 49 Esta es la última Lectura Que vamos a hacer hoy Y estaba hablando Aún Cuando vino Uno de la casa El principal De la sinagoga A decirle Tu hija muerto No moleste más Al maestro Esta es la historia De Jairo Principal De la sinagoga Que mandó a buscar Al señor Porque su hija Estaba enferma Y en el camino Usted sabe Aquella mujer Que se metió Entre la multitud Y lo tocó Y fue sanada Entonces cuando Él estaba allí Hablando con Jairo Vino alguien Y le dijo Ya no lo moleste Ya la niña se murió Oyendo Jesús Le respondió No temas Cree solamente Y será sana Entrando en la casa No dejó entrar A nadie consigo Sino a Pedro A Jacob Y a Juan Y al padre Y la madre de la niña Y lloraban todos Y decían lamentación Por ella Pero él le dijo No lloréis No está muerta Sino que duerme Y se burlaban de él Sabiendo que estaba muerta Amados Estaba muerta Y aunque él dijo Ella duerme Todo lo que estaban allí La vieron morir Y hasta se burlaban de Jesús Por decir No está muerta Mas él tomándole de la mano Clamó diciendo Muchacha Levántate Entonces su espíritu volvió Inmediatamente se levantó Y él mandó Que se le diese de comer Y aquí viene lo bueno Y sus padres Estaban atónitos Pero Jesús les mandó ¿Qué cosa? Que a nadie dijese Lo que había sucedido Y yo te pregunto Si hoy día Alguien sana Alguien de SIDA Hacen el ministerio Del que sana de SIDA Y al otro día Tienen una campaña Con una línea De todos los que están Enfermos de SIDA En la ciudad Como si él sanara Alguien de SIDA Si alguien le abre la boca A un mudo Y los oídos A un sordo Al otro día Tienen el ministerio Del que abre los oídos Y el que suelta la lengua Y si resucita Un muerto Ahí mi madre El hijo de Dios Dijo Yo no vengo aquí A buscar testimonio De nadie El único testimonio Que yo recibo Los recibo de mi padre El que levantó Al muerto Sanó al enfermo Hizo todas las cosas Nunca Le dijo a nadie Vaya y dígaselo A todo el mundo Al contrario La familia le dijo Pero tú no quieres Que te conozcan Vete y date a conocer Y el Señor le dijo El tiempo de ustedes Siempre pero el mío no Y nunca se hacía campaña Nunca se hacía propaganda Nunca se daba a conocer Porque nosotros Tendemos enseguida A darle la gloria A quien vemos Sin embargo Cuando se trata De estos asuntos Mis amados El único Que tiene que recibir Gloria es Dios El único El único Que es digno De ser glorificado Es Dios El único Que es digno De ser levantado Es Dios Todo lo que se haga Lo que usted haga Lo que vea ser Lo que los ministros Puedan hacer Tiene que ser una ofrenda Que traiga gloria Al nombre de Dios Por eso mi amado No hagas tocar trompeta Que nadie sepa Que tu mano derecha No sepa Lo que dice tu izquierda Que nadie se entere Que si tú oraste Que si no oraste Tú preséntale a Dios Todo lo que hagas Como una ofrenda Que traiga gloria Al nombre de Dios Y cuando Dios Y cuando Dios Se ha glorificado A todos Entonces se glorificará En todos Se glorificará Presenta tu vida Como una ofrenda Presenta tu adoración Como una ofrenda Presenta la exaltación Como una ofrenda Presenta Todo lo que hagas Todo tu servicio Como una ofrenda a Dios De modo que Él se ha agradado Y un padre agradado Que no hace Por sus hijos Tu Dios Tiene sus oídos Atentos a tu oración Tu Dios Quiere recibir Tu exaltación Unámonos siempre Como un solo hombre A ese coro celestial Que está constantemente Adorándole Diciendo Santo 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 es nuestro Dios Y que Él Se ha levantado En todo lo que se haga En esta casa Yo bendigo a Jehová Por haberme traído A este lugar Bendigo a Jehová Por la obra Que ha hecho Hasta el día de hoy Y espero que siga Haciendo su obra Para que su nombre Sea glorificado Que nunca se vea Esta cara Sino Dios Obrando en esta casa Dios te bendiga Dios te guarde Presenta Presenta Jehová Tu adoración Como una ofrenda Padre te bendigo Te exalto Te alabo Dios Porque tú eres bueno Y porque en tu misericordia Dios mío Tú nos permites Abrir la boca Te pido Señor Eterno Que lo que tú Vayas a hacer Con esta palabra Jehová en cada corazón Sea para la gloria De tu nombre Que si algo Habría en nosotros O Dios Que quería verse Desde ahora en adelante Cambie Para que te veas tú Que si alguna Intención había Señor Eterno De levantar mi nombre Sea solamente Levantado El nombre De Jesús Y que todo Lo que hagamos Sea de palabra O sea de obra Sea hecho en tu nombre Y para tu gloria Levántate oh Dios En medio nuestro Reina Jehová En esta casa Y a ti Señor Eterno Levantamos En el nombre De Jesús Amén Aleluya Cuantos agradecen Por la palabra De Dios Amén Aleluya Todo examen Todo mensaje Que se predique aquí Al final Usted lo pasa Por una lupa Para evaluarlo Y se evalúa De esta manera Este mensaje Me llevó a Dios ¿Llevó a Dios? Amén Resuelve un gran problema De nosotros El error De darle más tributo A las obras Que al Dios De las obras Que es Ministro mucho Eso último De Jesús Que Jesús No estaba tan Interesado En hacer propaganda Porque el sabía Que si Sus obras Eran hechas En Dios Y por Dios Dios se encargaba Del resto Glorifiquemos A Dios Y lo demás Es añadidura Estas cosas Fueron registradas En los evangelios Y tienen Veinte siglos Que la gente Supo que Jesús Hizo eso No era que Jesús No le importaba Que la gente Vea que Dios Estaba obrando Sino que Él tenía Un orden de prioridad Él entendía Él entendía Yo no quiero Que la gente Me siga Porque yo soy Un milagrero Sino que me Que me sigan Porque yo soy Lo que soy El Mesías El enviado Que vino Que vino a salvar Y con los judíos Llegó a un extremo Había tanta incredulidad Que no creen En él Y le decía Ya que no creen En mí Entonces crean En las obras Que yo hago Ya era un El extremo Ya No me creen A mí Pues por lo menos Crean en las obras Porque es lo último Que se cree Pero naturalmente El ser humano Como somos hijos De las circunstancias Y como somos seres Animales Y los animales Viven para Sobrevivir Supliendo necesidades Por eso Cuando nos suplen Una necesidad Nos ganan El corazón Y lo más grande Para nosotros Es Que nos dieron De comer Que nos dieron De vestir Que nos han Enriquecido Y nosotros No estamos diciendo Que eso no es No es bueno Porque todo lo de De Dios Es Es bueno Y nada de Dios Debe ser Menospreciado Pero hay un orden De prioridad Dios Dios Como dijo él No es La oración Es el Dios De la oración No es la alabanza Es el Dios De la alabanza No nos confundamos Es Dios Dios Y solo Dios Dame un aplauso Señor Amén Él es el todo En todos Vamos a levantarnos Y cantamos Esta última canción Gloria a Dios Por la palabra Culto Tributo Solo a él Vamos a levantar Metras manos Padre Gracias Por la palabra Hermosa Preciosa Pertinente Que nos has dado Ahora Llévanos bien A nuestros hogares Protegidos Cuidados Dando descanso Esta noche Y mañana Danos un nuevo día Y permite Señor Dios mío Que nos perfeccionemos En todas las áreas Y hagamos Lo que hay que hacer Para preparar Nuestras vidas Hacia la iglesia Para que el reino De Dios Se establezca pronto Y Cristo venga Gracias En el nombre De Jesús Amén Dale un aplauso Señor Este ha sido su programa Voz de restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 O visita nuestra página web Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga Hacia la iglesia 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 Hacia la iglesia